La ley federal de trabajo se establece como día de descanso obligatorio, fechas que son consideradas como trascendencia histórica y cívica. Es importante señalar que la improcedencia de la reforma propuesta de ninguna forma limita, restringe o prohíbe a las personas trabajadoras, a los sindicatos y a las personas empleadoras la posibilidad que a través de la negociación individual o colectiva se llegue al acuerdo de otorgar la posibilidad de conmemorar el día de muertos en el día que se determine como parte de las prestaciones adicionales a las que establece la ley federal de trabajo. El dictamen, sigue vigente el de la diputada Yesenia, en sentido negativo, propone incluir el 19 de septiembre como día de descanso obligatorio con goce de sueldo. Se presenta en sentido negativo toda vez que los días de descanso obligatorio referidos en el artículo 74 de la ley federal de trabajo conmemoran actos cívicos de impacto a nivel nacional, si bien los efectos psicológicos y emocionales producidos por un sismo son de gran impacto en el individuo que lo experimenta, también es un suceso natural completamente impredecible e incontrolable. Las medidas proactivas e informativas relacionadas con este tipo de desastres naturales deben llevar a cabo y tenerse presente de manera permanente en la conciencia de los mexicanos y mexicanas siendo reforzadas constantemente. Consulto si se encuentra presente la diputada Yesenia Leticia Olúa para referirse a su iniciativa hasta por tres minutos, este es el tiempo. Bien, si alguna diputada o diputada va a hacer referirse a este proyecto de dictamen, este es el tiempo. Si no hubiera nadie que se hace la luz de la voz en este apartado, le solicitaría a la diputada secretaria ponga en consideración el proyecto de dictamen solicitando a las diputadas y diputadas que emitan su voto por medio del sistema APLA. Por instrucciones de la presidencia, se solicita la apertura del sistema hasta por cinco minutos para que todos los diputados emitan su voto de manera telemática del dictamen negativo a iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Los diputados presidentes emitieron 19 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones, aprobado por mayoría. Gracias, pasamos al siguiente proyecto. El tercer proyecto de dictamen negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se coadiciona una nueva fracción sexta del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo presentado por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Baltierra e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional propone incorporar el 2 de noviembre como día de descanso obligatorio con goce de sueldo. Se presenta en sentido negativo toda vez que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo se establece como día de descanso obligatorio fechas que son consideradas como trascendencia histórica y cívica. Es importante señalar que la improcedencia de la reforma propuesta de ninguna forma limita, restringe o prohíbe a las personas trabajadoras, a los sindicatos y a las personas empleadoras la posibilidad de que a través de la negociación individual o colectiva se llegue al acuerdo de otorgar la posibilidad de conmemorar el Día de Muertos en el día que se determine como parte de las prestaciones adicionales a las que establece la Ley Federal del Trabajo. Consulto si se encuentra presente la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Baltierra para referirse a su iniciativa hasta por tres minutos. Este es su tiempo. ¿Alguna diputada o diputadas, césar el uso de la voz para referirse a este proyecto de dictamen? Este es el tiempo. Si no hubiera nadie que césar el uso de la voz a este apartado, les solicitaría a la diputada secretaria ponga en consideración el proyecto de dictamen solicitando a todas las diputadas y diputadas que emitan su voto por medio del sistema ABRA. Por instrucciones de la presidencia, se solicita la apertura del sistema hasta por cinco minutos para que todos los diputados emitan su voto de manera telemática del dictamen negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción sexta al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Abstenciones, aprobado por mayoría.